La Voz Universal TV presenta La Voz Universal TV presenta Agradecerle también por su participación, agradecerle por su comentario, escribanos siempre, vamos a leer, tomar en cuenta las propuestas que hacen todos ustedes y recordarle que este es un espacio donde hablamos de educación, de formación, de valores, de derechos humanos, porque queremos aportar a la construcción de una cultura positiva, la construcción de una cultura de paz, de diálogo, de tolerancia y de respeto entre todos nosotros. Bueno, el tema hoy que vamos a analizar con dos jóvenes universitarios es importante. El país ha sido sacudido o el sistema universitario nacional público ha sido sacudido hace algunos meses y todo fue a raíz de una tragedia, lamentablemente de un hecho donde murieron cuatro universitarios, más de 60 heridos en un encuentro de un congreso, un empleado en la Universidad Siglo XX Potosí. Y después de eso el país conocería de que habían existido ciertas personas o entre comillas lo que el pensamiento popular viene diciendo los dinosaurios, que se refiere fundamentalmente no a aquellos que han existido hace más de 500 millones de años en la Tierra, sino a ciertas personas que ingresaron a la universidad, estudiaron una carrera, siguen estudiando y asumieron cargos dirigenciales. ¿Para qué? Para pervivir 5, 10, 15, 20 años o 30 años, como es el caso extremo de algunas situaciones que se han dado. Este tema va a ser parte de las reflexiones, pero fundamentalmente el rol de los universitarios al interior de la universidad. Estamos hablando de la Universidad Gavir René Moreno, la más grande probablemente del país, con casi 100.000 estudiantes, con una trayectoria muy importante, con cambios también que se han registrado de autoridades universitarias hace casi un año. Todo esto será parte de este nuevo programa Educa. Enseguida volvemos. Soy parte del grupo que escribió Pensadores del Oriente Boliviano, tomos 1 y 2. En el caso del tomo 2, es el intento de continuar, continuar esa búsqueda, continuar ese estudio acerca del pensamiento que se produjo en Santa Cruz. Todo el mundo habla con acierto acerca de la potencia económica de esta región, acerca de lo colorido que es, que está buenísimo, pero también se produjeron ideas, se produjeron contenidos. Y esto queremos recopilarlo en los tomos de Pensadores del Oriente Boliviano. Me parece extraordinaria la iniciativa y la decisión, ya que estamos escasos de lectores en general en Bolivia también, así que esperamos que las personas, los jóvenes, los universitarios, se animen a comprar estos libros y a conocer a nuestros pensadores que en su momento decidieron dedicarse a la cultura, a la ciencia, a la filosofía. El libro se puede encontrar en las sucursales de Ateneo, se puede encontrar por supuesto en el sector de libros de supermercados Fidalga, se puede encontrar en Belatacú Librería y por supuesto en las oficinas de la Fundación ICES, que es la que se encargó de publicar este interesante y otros libros que tiene. Bienvenidos a la escuela, un lugar donde he pasado una gran parte de mi vida, una vida que estoy empezando a vivir y me encanta. Todos mis días no son los mismos, y aprendemos nuevas cosas cada día. Todo lo que aprendemos siempre permanece con nosotros. Nuestros valores son honestidad, respeto y agradecimiento. Mi escuela, mi familia. Bienvenidos a la escuela de St. Thomas. Bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Ella es Carla Padilla, estudiante de ciencia política, y Christian Monasterio, estudiante de derecho, a quienes damos la bienvenida y agradecemos por su participación en este espacio EDUCA. Carla, coméntanos en estos momentos cómo, como parte de la universidad, sentiste esta noticia, que obviamente sigue generando polémica a nivel nacional en relación a los dinosaurios en todas las universidades. Y también probablemente en la René Moreno quizás lo haya. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a decir verdad, es evidente, ¿no? El clima complicado que se vive en nuestra institución, a raíz también de lo que ha sucedido en los otros departamentos, particularmente con lo que sería el tema dirigencial de los famosos dinosaurios y los nuevos liderazgos que se están formando también, como que hay una contraposición en ese aspecto. Y yo creo que hoy por hoy es prácticamente un desafío para muchos de nosotros, por un lado ser universitario, lo que vendría a ser académico, y también tener que sobrellevar lo que corresponde a una dirigencia como tal. Los desafíos que deben afrontar cada uno como líderes universitarios, ya que si bien la dirigencia conlleva tiempo, pues es por este mismo motivo que muchos se debaten en el detalle de que, pues, quedarían en cierta forma descuidando lo que serían sus estudios y terminan convirtiéndose, ¿no?, en lo que vendría a ser y mencionaba usted, los famosos dinosaurios. Y obviamente es un prejuicio tanto para su formación de ellos y para nuestra alma mater, ya que queda en entredicho que al parecer para llevar una dirigencia o ser un líder universitario, pues, hay que permanecer muchos años en la universidad hasta conseguir acaparar puestos, acaparar espacios y no dar vigencia a nuevos liderazgos, que yo creo sería fundamental, ¿no?, para el tema de constituirse como un líder tanto dentro y fuera de nuestra institución. Cristian, seguramente vos como joven, como universitario, has visto en las redes sociales, en los medios, en los WhatsApp, grupos de WhatsApp, ya el tema peyorativo o que la gente se hace la burla del conjunto, vamos a hablar del conjunto universitario en relación a la voz popular, pero obviamente no son todos, porque han habido memes, videos, chistes, comentarios, dibujos, de todo un poco que han bombardeado a raíz de la mala experiencia de los llamados dinosaurios. ¿Cómo te ha afectado esto, el ser parte, obviamente, de la Universidad de René Moreno, pero también si has sentido interpelado y provocado alguna reflexión en relación a todo esto que la gente ya despectivamente llama dinosaurio, y dice, universitario y dinosaurio casi son lo mismo, pero evidentemente sabemos que no es así, porque el conjunto mayoritario de universitarios están esforzándose, estudiando, están peleando, luchando día a día, pero que de una u otra manera afecta, ¿verdad?, a las relaciones, afecta probablemente a los objetivos que uno también persigue. Primero que nada, buenas tardes, vas a inculpar un poquito del tema improvisado, y yo tenía bien provista esta conversación, no a las dos, pero como el tema dirigencial está bastante movido en la universidad, a inculpar a todas, saliendo una reunión con algunos dirigentes, y bueno, hay que estar en el tema activo, pues, sobre la marcha, ¿no?, sobre todo lo que se está haciendo. Bueno, nos ha afectado a todos los universitarios un poco, ya seamos algunos, tengamos antigüedad o no tengamos antigüedad de más de cinco años, porque automáticamente cuando alguien dice estudio en la Gabriel, todo el mundo piensa, ah, pucha, es un dinosaurio, digamos, ¿no? Nos ha afectado a todos los estudiantes, ya llevemos dos, tres, cuatro, hasta cinco años, ya piensa que la gente afuera de la universidad piensa que todos estamos dentro de la misma bolsa, entonces eso está mal, porque no ven la realidad que se vive dentro de nuestra universidad pública, porque aquí hay mucha gente que trabaja, mucha gente que tiene familia, y que aún así sigue estudiando, sin embargo se lo está satanizando a todos, y con esto no quiero defender a nadie, porque de que hay dinosaurios, hay, pero también hay que saber entender y diferenciar lo que es la permanencia dentro de la universidad, en el tema de dirigencial, y la permanencia por el tema de familia o por otro motivo, porque hay gente que lleva nueve años en una carrera, pero sin embargo es porque agarra tres, cuatro materias, pero no están metidos en la dirigencial, entonces eso llega a afectar en cambio de dirigentes, dinosaurios que llevan ocho años con una carrera acabada, en una segunda carrera, y agarran de una o dos materias para avanzar lentamente y seguir vigentes en la dirigencia, porque eso es lo que buscan, eternizarse aquí para buscar algún beneficio, y eso está mal, tenemos que ver cómo reglamentar eso para que aquellos universitarios que viven de eso, se pueda acabar, porque mal que mal, están viviendo el aporte de todos los bolivianos, pues en las universidades públicas estamos viviendo, sin embargo hay dirigentes que se aprovechan de eso, y hay que ver cómo acabar con eso, porque si no todos van a seguir siendo mal vistos en la universidad. Muy bien, gracias. Carla, usted como parte de ciencias políticas, seguramente se analiza este tema, se discute, ¿en qué sentido también le afectó a la carrera de ciencias políticas? Y si consideras que existe o no existen dinosaurios, llamados dinosaurios, o alguien ya se ha puesto otro nombre, universisaurios, en relación a esta figura despectiva, que obviamente no se puede generalizar, pero lamentablemente ya la voz popular, las redes sociales, como dicen Cristian, yo estudio en el Rey Moreno, inmediatamente dicen, no, vos sos dinosaurio, o ya hay una relación despectiva en relación al estudio, que sin duda alguna vienen realizando muchos de ustedes. Sí, de hecho, casualmente, como mencionaba, ¿no, Cristian, en ciencias políticas, bueno, a raíz de esta situación estamos al pendiente del tema del análisis, y nos preocupa, nosotros como nuevos líderes, me atrevo a decir, yo ingresé en 2020 a la universidad, me encuentro en mi tercer año, pues prácticamente nos apena y nos preocupa también cómo se ha distorsionado la imagen de lo que un dirigente estudiantil representa, y tiene mucho que ver con lo que mencionaba, de que los liderazgos se eternizan y no dan paso para una renovación, lo cual es necesario, porque más allá del tema, como dice él, depende del contexto por el cual estos estudiantes están en permanencia en la universidad, ya que haciendo recuento, el vicerrector hace unas pocas semanas dio a conocer de que el 3% de los estudiantes en total de la universidad, Gabriel René Moreno, se encuentran estudiando más de 10 años una sola carrera, y esto nos deja entrever el porqué, ¿no?, del porqué sucede esto, pero más allá del porqué, pues viendo la situación real, pues se debería marcar un precedente, que los nuevos líderes que se están originando en estos momentos, particularmente en ciencias políticas y en las demás facultades, pues logren generar un cambio, porque decir verdad, no se está tomando en cuenta lo que sería una alternabilidad democrática incluso, porque hay líderes que si bien llevan bastante tiempo, ocupan ya un espacio, un cargo como tal, y nuevamente quieren continuar en el poder, y esto pues a la mayoría de los estudiantes no les parece, y es por eso mismo también que la sociedad como tal identifica a nuestra alma mater como los eternos líderes que no dan paso a otros, que siempre va a continuar así esta situación, y yo creo que en particular a ciencias políticas, a todos mis compañeros de los distintos años, pues es un tema que hoy por hoy pasa en las elecciones, pasa de aquí a un mes, pues va a continuar, ¿no?, en el debate, porque es importante analizar esto a mayor profundidad, más aún con los hechos que han sucedido, que ha generado mayor impacto incluso. Hola, ¿cómo están? Soy Gilberto Roda Esquivel de la Fundación ITES, fundación que está abocada a promover la investigación, las mesas de diálogo en cuanto a temas de economía, educación, salud y cultura en general, especialmente del oriente boliviano, pero del país en general. Hoy quiero hablarles de esta fantástica novela que es Entre dos mundos, de la autora española María Isabel Jiménez, una destacada autora que nos trae un relato fantástico literario acerca de dos jóvenes, dos muchachos que se encuentran y que a través de este encuentro van a darnos a conocer la historia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia relacionada con su Santa Cruz de la Sierra en España. Pero hasta ahora no nos habíamos encontrado con una iniciativa como la que tiene ahora del supermercado Fidalgo, de poner estas obras al alcance de la población general, no a los eruditos que ya saben dónde hay libros, saben dónde están las librerías, dónde están los principales libros, títulos, sino me parece interesantísimo que lo haya puesto ahí, donde la gente va al supermercado donde va a comprar todo lo que necesita para la vida diaria en su casa. Los invito a leer este fantástico trabajo que lo pueden encontrar, por supuesto, en los supermercados Fidalgo. Hola, soy Malena Arauz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado, como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Celene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundolibros, Belatacú y Liberland. Carla, mientras esperamos a Cristian, coméntanos en este momento, ¿en qué está la población estudiantil de la Red Moreno? ¿Hay elecciones, hay procesos, nuevos procesos para los centros internos, para la FUL o para el Ilustre Consejo Universitario? ¿Cuál es el panorama que nos puede ofrecer? Sí, casualmente, hasta este lunes pasado se cerró el plazo para inscripciones para los distintos centros internos, los representantes al Ilustre Consejo Universitario y también para la Federación Universitaria Local, que sería la FUL. Así que estamos a dos semanas y media exactamente de campaña para ir a los comicios de las elecciones estudiantiles, ¿no? Y es lo que le comentaba, de que se están forjando liderazgos, se está trabajando en un ambiente sumamente tenso, por un lado por la problemática de los famosos dinosaurios y también por el tiempo y debatirse entre lo que sería la academia y darse abasto para lo que serían las campañas también, porque estos tres estamentos en particular son base del co-gobierno universitario y es elemental para también estar al pendiente del apoyo y todo lo que sea necesario por y para el estudiantado. ¿Y se están notando los cambios al interior de la red Moreno a partir del ejercicio de las nuevas autoridades, tanto rector y vicerector, y obviamente también decanos y vicedecanos? A partir de las elecciones que pasamos el año pasado, en septiembre particularmente, donde se eligió directores de carrera, decanos y al rector y vicerector, pues se han evidenciado bastantes cambios. No podríamos decir cambios abismales porque lleva tiempo, prácticamente el agua gran necesita mayores modificaciones, ¿no? Pero un ejemplo claro podría ser lo que vivimos semanas pasadas a través del referéndum, ya que prácticamente, si bien fue un elemento consultivo, fue de forma consultiva, pues dejó entrever la disconformidad de los estudiantes y también ese ímpetu de queremos un cambio, queremos un verdadero cambio, ya que se hizo valer una democracia como tal y se presentaron a las urnas y demostraron tanto estudiantes con respecto a la situación de ellos y también de los docentes, porque esta situación de eternizarse en el poder no es solo de los estudiantes, incluso sucede en el caso de varias autoridades, pues de que no se quiere una eternización y se quiere un cambio. Y es por eso mismo que también se está trabajando a lo largo de los distintos frentes estudiantiles, los grupos que se están sumando, se están formando bloques para así mismo dar paso, ¿no? A nuevos líderes, nuevos espacios y marcar un precedente en nuestra alma materna. Bueno, sin duda alguna ha sido muy importante las decisiones que ha tomado las autoridades, las máximas autoridades en ir a un referéndum para preguntarle precisamente al estudiantado y al docente si es que están de acuerdo o no en la reelección, porque lamentablemente se ha tenido una experiencia inmediata con autoridades que han estado entre 10 hasta 14 años como máximas autoridades, lo que obviamente conlleva muchos riesgos, conlleva muchas situaciones quizás irregulares, el hecho mismo de la corrupción, el hecho mismo del nepotismo, bueno, y tantas otras que seguramente se tendrá que aclarar porque se ha tenido esta dinámica en la red de Moreno. Si el rector y el vicerector han estado así durante tanto tiempo, entonces, ¿por qué no yo como estudiante, como docente, no voy a tener ese derecho? Es la lógica que se ha venido manejando para persistir en esta dinámica de la reelección. Que obviamente los resultados han sido claros, la gente no quiere que ni el rector, ni el vicerector, ni decanos, ni vicerecanos, ni directores, y en este caso ni dirigentes estudiantiles o de la Federación Universitaria de Docentes, que estén durante mucho tiempo como dirigentes. Es importante aclarar esa figura. Hay una figura de universitarios que están, obviamente, por esfuerzo, quizás pueden estar 5 años, 10 años, pero lo hacen por situaciones económicas. Pero otra cosa es la cuestión dirigencial, y eso lo hemos visto, repito, a raíz de una amarga experiencia que el país impactó con lo que pasó en la Universidad del siglo XX, y ahí recién las autoridades del gobierno, como también las autoridades universitarias, dijeron que había dinosario al extremo, que el señor Magno Mendoza, como otros, están durante 30 años sin siquiera haber salido profesional y también recibir un sueldo. Además, si hablamos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que es la máxima instancia que aglutina al conjunto de las universidades públicas, donde debe direccionar, direccionar en el sentido de aprobar políticas, directrices, donde debe aprobar todos los trámites que se realizan en función de la misma comunidad universitaria y también de gente del exterior. Y aquí hay un detalle importante que me permito comentar. Cuando uno quiere validar o convalidar su título, evidentemente va al CUV. Si es que en caso alguna universidad no tuviera esa carrera, por ejemplo, yo tengo casos, conozco de gente profesional que ha estudiado fuera, ingeniería mecatrónica y robótica, han consultado el CUV, y obviamente las condiciones son enormes, trámites, dinero, documentos originales que le piden los títulos, etc. Pero habíamos tenido el secretario ejecutivo sin título y un joven universitario, bueno, joven, cuando ingresó, pues ya tenía 52 años, creció de forma más rápida el joven y no se dieron cuenta de este proceso de crecimiento de una situación particular. Entonces, todo esto ha sido parte de un congreso de la universidad recientemente, donde seguramente habrán discutido, habrán planteado soluciones, habrán hecho de todo. Esperamos que se dé el resultado. Por lo menos la Reina Moreno está en este camino, a través del rector don Vicente Cuellar y vice-rector don Reyniero Vargas, se ha visto por lo menos la voluntad y la decisión de encaminar procesos de transformaciones al interior de la Reina Moreno. Es urgente, amerita, porque la Reina Moreno en los últimos 14, 15 años ha perdido un protagonismo, ha perdido un rol fundamental en relación al rol político en la sociedad, en relación a la formación académica y también en relación a la investigación. Entonces, Carla, es difícil ser nuevo, es difícil construir o ejercer un nuevo liderazgo al interior de la universidad, mucho más vos como mujer, es decir, ¿cuáles son las dificultades que se están atravesando en estos momentos? Porque con toda seguridad, o casi con toda seguridad, los actuales dirigentes no van a querer soltar los cargos y van a querer seguir en esa lógica y esperamos que obviamente la gente sea consciente y no dé el voto a quienes estén persiguiendo la reelección. Pero, ¿cómo es la experiencia tuya en ejercer liderazgo y además tu condición de mujer? Bueno, yo creo que en estos momentos el mayor reto que tenemos en general nuestra institución y nosotros igual como dirigentes estudiantiles es devolver la credibilidad en el liderazgo estudiantil y bajo esa línea, pues, hablando particularmente de mi situación, yo estoy candidateando para lo que sería el centro interno que sería en mi carrera ciencia política, administración pública para el cargo de ejecutiva y yo creo que para cada mujer, ya sea si candidatea para centro interno, para representantes al ilustre consejo universitario o para lo que sería la FUL, es el doble de complicado que para un dirigente hombre. Y sin hacer mucho mención en el tema de los géneros y todo eso, yo creo que particularmente es por el tema de que están surgiendo liderazgo femenino, por ejemplo, en estos momentos de los cinco grupos que están yendo para la FUL, que es la máxima instancia en el gobierno universitario, hay dos mujeres frente a tres hombres y evidentemente depende mucho de la capacidad de liderazgo que tengan estas personas, ya sea hombre, sea mujer, para lograr marcar un cambio, lograr generar esa credibilidad en el menor lapso de tiempo posible, tomando en cuenta que estamos a menos de un mes de las elecciones. E incluso hay muchos factores que también influyen, pero a decir verdad, yo creo que vale más el hecho de la capacidad que demuestran, ya sea con las propuestas, con el trabajo y más que todo las aspiraciones a las que se apunta, por ejemplo, de la mejora académica, de apoyar y velar únicamente por los intereses de un bien común y no tanto por el de cada una, pues van a lograr cambiar esta situación y así también poco a poco, obviamente no se va a lograr de aquí a un mes o de aquí a dos meses, poco a poco devolver esa credibilidad en los liderazgos estudiantiles, en que la dirigencia estudiantil no es permanecer en un puesto y acaparar todo o acaparar los intereses únicamente de cada persona y dejar de resto a un equipo, a unos estudiantes que acuden a un líder, que responden a un líder muchas veces y yo creo que bajo esa misma línea por más de que sea mujer que siempre está ese dilema, ese mayor reto como decía inicialmente, pues es posible marcar un precedente. Bueno, nuestro amigo Cristian Monasterio, estudiante de Derecho, ha desaparecido, se ha salido, pero seguramente ha tenido problemas de internet porque estaba en la calle y aparentemente, pero igual seguimos conversando con Carla Padilla, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad, Gabriel René Moreno. Te comento algo, Carla, del conjunto de rectores que hay en el sistema público de la universidad, tanto en las nueve capitales como en las otras, y no hay una sola mujer. Y acá en Santa Cruz, cuando ha habido una candidata rectora, ha recibido una votación ínfima, es decir, en los últimos lugares, incluso en las últimas elecciones, hubo un par de ellas que no recibieron el apoyo. Entonces, y no sé si, cuál es la percepción que tiene en este caso si están yendo a la candidata dos mujeres a la FUL, ¿será que por ser mujer también no van a recibir el apoyo? Porque aparentemente, en este caso, a nivel de rectorado, no sé, desconozco si a nivel de la FUL ha habido alguna mujer en el máximo cargo dirigencial, dirigiendo, evidentemente, la Federación Universitaria Local. ¿Qué sentimiento te trae esa relación de que no existe ninguna universidad, ninguna mujer como rectora, y cuando ha habido candidata a mujeres, no ha recibido el apoyo de la misma población estudiantil, ya sea mujer, hombre, o de la población de docentes, ya sea mujer o hombre? Bueno, a decir verdad, desde inicios de la carrera, nosotros particularmente, nosotras, hemos visto el reto mayor que sería de que una mujer incursione en la política, ahora bien, situándolo en lo que sería la política universitaria, lo que estamos viendo, ¿no?, que comentaba el tema de la Federación Universitaria Local, que están yendo dos mujeres, y el caso en las anteriores elecciones de que candidateo una mujer que es docente de mi carrera de ciencias políticas, la conozco, cuenta con una preparación académica impecable, desgraciadamente en las urnas como que se vio lo contrario, a decir verdad, y es preocupante porque mayormente se mide por el tema, yo creo, no tanto por la capacidad de liderazgo, sino que están los prejuicios dentro de que por cierto tiempo muchos hombres estuvieron al mando y lo hicieron bien y pues dar paso a lo que sería un liderazgo femenino a la mayoría les asusta porque implica una renovación, algo nuevo y evidentemente el hombre ante el cambio pues se asusta y yo creo, como decía, dependerá mucho también de la capacidad que representen cada una de estas mujeres porque al fin de cuentas es importante una renovación incluso aunque suene algo como un ideal o algo utópico que no pudiera darse en estos momentos tomando en cuenta la atmósfera que se está evidenciando en la universidad pues es un reto que valdría la pena llevar ya que incluso una mujer puede hacer lo mismo que estaría siendo un dirigente masculino y poco más, porque a decir verdad se cuenta con la misma capacidad de liderazgo con las mismas capacidades académicas e incluso se podría generar mayores cambios siempre y cuando se dé esa oportunidad y esa confianza. ¿Qué conversa? ¿Qué charla entre los grupos cuando se reúnen los grupos? ¿Qué se escucha ahí en los pasillos de la universidad en el comedor? ¿Cuál es más o menos la situación así a nivel de comentarios? ¿Hay preocupación? ¿Hay miedo? ¿Hay esperanza? ¿Hay retos? Sin duda alguna muchos, ¿no? Sí, a decir verdad ahorita prácticamente el tema de todos los días es las elecciones estudiantiles. En ciencias políticas a partir de esa línea son cinco grupos los que están yendo para la federación universitaria local. Se habla acerca de qué propondrán, cuántos candidatos son, los que están yendo en estos momentos son dignos, estuvieron anteriormente en el poder, qué aspiran, qué intereses tienen. Esa es la comidilla del día a día. Tanto en la federación, los representantes al ICU y en ciencias políticas, que son tres grupos que están candidateando para centro interno y se habla de qué cambios realmente van a generar porque si bien se puede manejar una discursiva de generar cambios, marcar precedentes, pues definirá mucho el tema del trabajo que se lleve a cabo a lo largo de estas últimas tres semanas aproximadamente para llegar a eso y bajo eso también se está analizando el tema, principalmente la discursiva, las propuestas que están presentando e incluso que se están dando a conocer cada candidato, la capacidad que tiene y también los alcances que va a lograr para quedarse en el puesto y así también colaborar a devolverle la credibilidad a lo que sería la dirigencia estudiantil. Bueno, gracias Carla. Hemos empezado dialogando con dos universitarios, Cristian Monasterio de Estudiantes de Derecho que tuvo problemas con la conexión y con Carla Padilla estudiante de Ciencia Política. Carla, quiero que te dirijas un poco vos a la población, no a la población estudiantil de la Red Moreno, sino a la población para ir recuperando lo que tú has dicho varias veces, recuperar la credibilidad de la universidad y que hoy en día la gente no piensa que todos aquellos que estudian una carrera son dinosaurios, ¿verdad? O de forma despectiva se dice, bueno, está en la Red Moreno y prácticamente la gente se hace la burla, por lo menos yo lo siento porque en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en las reuniones familiares se habla permanentemente de este tema. Así que, para concluir nuestro diálogo, dirígete por favor a la población. Bueno, en general, de lo que he mencionado, igual mi compañero Cristian mencionó, de que particularmente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, si bien se ha dado el caso de los liderazgos que se eternizan en el poder, es una situación que no se da en todo el contexto como tal, porque a pesar de ello hay dirigentes que conocemos nosotros que pueden debatirse en lo que sería una dirigencia estudiantil y también defenderse lo que es el ámbito académico, porque para ser dirigente no es únicamente estar en políticas de pasillo, moverse de un lado al otro, también tiene que contar con un perfil de la academia, ya que tiene que ser prácticamente alguien preparado, porque se está desarrollando en lo que sería el ámbito de un líder, pero más allá, dentro de la universidad también tiene que serlo fuera, y algo que siempre he dicho yo, de nada sirve ser un buen profesional si no se es un profesional capaz y un dirigente tiene que cumplir estas expectativas porque tiene un grupo de gente que lo sigue a él, que sigue su liderazgo porque tiene fe y tiene confianza en su capacidad y esto no se tiene por qué desmerecer al ámbito de la academia, se tiene que ser preparado en todos los aspectos y a pesar de que vulgarmente se le dice el tema de los dinosaurios a los líderes de la universidad e incluso este prejuicio viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pues es posible y se está gestionando un cambio dentro de nuestra institución y por más de que haya testimonios o se asegure de que todos los líderes pues son dinosaurios, esta situación no es real, hay líderes que están naciendo, se está generando una renovación y eso, el claro ejemplo es como decía, el referéndum, prácticamente marcó un precedente, se quiere un cambio en la universidad y también a raíz de eso se quiere fortalecer las instituciones que hemos visto, ¿no? Lo cual yo creo que el estudiantado e incluso los docentes a nivel estamento docente estudiantil se dan cuenta del panorama de que no son todos los estudiantes, de que hay estudiantes que están naciendo como líderes y que van a marcar un cambio en la institución y en la sociedad civil como tal, devolverle ese rol protagónico a la universidad que hasta ahora se ha distorsionado y es posible generar esto todos en conjunto trabajando por un bien común sin encegarse por intereses de algunos no más. Gracias, bueno, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso escribió el cuento más corto que se conoce y muchos escritores, muchos periodistas lo han reeditado, han vuelto a la memoria, dice, desperté y el dinosaurio continuaba allí, es decir, y evidentemente lo han un poco puesto otra vez la palestra en esa figura, los dinosaurios habrían estado todavía presentes, yo escribí un artículo en Página 7 donde preguntaba a mi nieta, abuelo, ¿aún existen los dinosaurios? Que también hacía referencia a este tema, así que es un tema que está pendiente y la Rey Moreno debe analizarla, debe discutirla y cortar de raíz. Creo que está en este camino con estos jóvenes universitarios, con las decisiones que están tomando el rector. Muchas gracias Carla, muchas gracias por su participación y será hasta el próximo martes. Permiso. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra a Bolivia y otro de Santa Cruz de la Sierra a España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales, aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo del ICES. Welcome to the school. A place where I spend a great part of my life. A life that I'm beginning to live. And I love that. All my days are not the same and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College.